Venirme adentro de tu cuerpo En cámara lenta me besas, yo te beso Are you ready, boy? Coochie, 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 baby Coochie, 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 baby Ahora estás pensando en tu situación Y ahora quieres venir con mi explicación Take it back Hace mucho tiempo que no sé de ti Yeah Y de momento apareces I'm an ex-lovin' With my ex-lover Ex-lover You see what you want You know what you want I can't reason the man You know what you want I can't reason the man I can't reason the chance You know what you want You know what you want I can't get you ¡Hala! Y yo olvido de tus cosas, de tus ojos Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo con ti Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Ay amor, amor, amor